Ahora si arrancamos ya nuestro episodio 72 de GRPC Ciclismo de Granada y lo decíamos en la introducción que tenemos hoy mucho que celebrar no sólo por ese campeonato de España esos nacionales en ruta élite que se llevó Carlos Rodríguez el pasado domingo en Mallorca no sólo por ese top 10 de Alejandro Ropero, no sólo por ese decimosegunda posición del Chupe López Cozar no sólo, no sé, muchas cosas buenas que nos han pasado sino porque regresa a casa, regresa a hacer la goma haciendo la goma uno de nuestros integrantes acompañantes que estaba desde el principio pero voy a seguir manteniendo ahí todavía la duda voy a saludar a Alfonso Roca, mucho más cercano que como solemos hablar habitualmente no sé si será por el estrenado, todavía no, pero casi mes de julio hola Roca, ¿qué tal? Muy buenas hola, buenas tardes, sí, parece que nos escuchamos un poquito más cerca hoy, ¿no? un poquito un poquito más cerca has dejado el fresquito del norte por el abrasador calor del sur sí, es que me hacía falta, hacía falta coger un poquito de color que estaba muy blanco digo, ahora que ya casa un mesecillo al menos que me dure sol, ¿no? pues yo el único, la única luz que cojo es la del foco, de estar aquí sentado tantas horas o sea que, no sé, no sé cómo tú te lo buscas oye, ¿qué tal? ¿cómo va la cosa? bien, bien, con ganas de hablar de esos campeonatos que la verdad fueron tan bonitos para para el aficionado granadino y hablar un poquito del tour y poniéndonos ya con el color amarillamente oye, que esto iba a ser una previa del tour pero como cada vez que decimos, organizamos aquí algo de decir, lo vamos a dejar todo preparado preparamos 10 minutos antes, pero bueno siempre nos lían algo o sea, que es que esto es así así que hemos tenido que partir el programa porque tampoco vamos a estar mucho más rato lo habitual, una hora y diez, una cosita así y nos ha tocado dividir así que vamos a tener que borrar parte de lo que habíamos preparado para el tour, ¿eh, Roca? nada, nada, siempre vamos a cambiar los planes de última hora con gusto si es para hablar de cosas así así que nos sigan dando alegría y nosotros seguimos moviendo el programa los diez minutos antes pues sí, la verdad es que sí, que lleva razón André, nos queda todavía a uno por presentar lo hacemos ya, ¿no? claro que sí, sí, sí sin dilatarnos más en la presentación porque ya en la intro lo hemos comentado hemos dejado caer algo y tenemos ganas de iniciar la conversación así que adelante, Olivencia a ver, yo solo puedo decir lo he dicho en la intro también que se le puede nombrar ya como séptimo de España Alejandro Ropero, ¿qué tal? muy buenas buenas tardes, chavales oye, que no me equivoco, ¿no? no, no, no te equivocas no te equivocas en el campeonato y por lo menos pudimos meternos en el top 10 estuvimos ahí cerquita de los puestos como quien dice y recuperando sensaciones te voy a decir una cosa ahora tenemos grupos de Telegram también que somos muy pesados nosotros lo queremos todos y por ahí estábamos comentando así porque además tenemos gente que nos sigue que nos escucha que nos hace mucha ilusión luego contaré también que el otro día conocí a uno de los miembros de Telegram que me paró en una tienda de bici yo de primera no daba un pie con bola pero al final dije ostras, espérate bueno, que no viene Alcázar ahora mismo luego lo cuento decíamos va un eolo y yo decía como mueve la Aurum a mí me suena movimiento característico el bailoteo el bailoteo encima de la bici sí, sí yo decía a mí me suena yo lo dejé y luego ya después vimos una entrega de bote yo creo que sería la tercera subida al puerto más o menos, ¿no? tercera fue sí, sí vimos ahí una entrega de bote y dije sí, sí, sí sí, sí o sea y ya no iba a ir más de 12 o 13 en el grupo yo creo o menos incluso sí ahí en la tercera vuelta si no me equivoco estaba ya bastante roto el tema Coronas coronó un grupo en el que íbamos unos bueno que yo recuerdo estábamos 8 que creo que éramos prácticamente los que llegamos luego contra los 8 primeros pero se rompió luego se volvió a hacer otro grupito más con una avanzadilla de 5 que fue la que llegó al último paso un poco más destacada y en la que pude reentrar al principio de la subida antes del descanso que se hacía en la cuarta vuelta y estaba ya el tema más que seleccionado y ahí luego obviamente Carlos hizo ese cambio a falta de 2 de coroná se fueron pues con el Aramburu y Errada y al final pues por detrás nos quedamos remando un poquillo pero ya sabiendo que las medallas estaban adjudicadas y controlándonos también un poco intentándonos arriesgar demasiado de cara a por lo menos entrar en ese ansiado top 10 oye no seas humilde coño vamos a decirlo claro cerraste un hueco pero no recuerdo a quién fue no recuerdo si Ayuso estaba por delante y Carlos por detrás y tú cerraste ese hueco o era al revés en esa penúltima subida en esa penúltima subida abajo en el descansito recuerdo que arrancó si no me equivoco Carlos arrancó y creo que iba también Pedrero con él y yo cogí y cerré iba un Movistar y alguno más y se fueron como a 30 metros y quien cerraste fuiste tú sí lo cerré yo y luego me dio un poco de continuidad Ayuso empezó a tirar y en el momento ya en el que empezamos la subida que era un poco más mantenía Jay puso el ritmo a Carlos y llegó un punto en el que lo mantuvo y hizo el cambio y en el momento en el que Jay hizo el cambio entrando en algunas de las recurvas bueno lo mantuvo bastante tiempo como un kilómetro así lo estuvieron manteniendo todo el rato a la misma distancia y más o menos bien pero en el momento en el que entramos en algunas curvas más de orilla y tal cuando quedaban por eso dos más o menos a la cima fue cuando se terminó de romper todo y ahí ya me quedé yo con Adrián venía también un poco rezagado Okamika Ayuso que se quedó de esos tres primeros y entró en mi grupo exacto a falta de un kilómetro ya lo habíamos cazado Ayuso porque se quedó y lo estábamos controlando a distancia y a ver justo antes de coronar en esa última vuelta arrancó tampoco sé si se vio por la tele o no porque por lo que me comentaron se estaba controlando vaya se estaba viendo muchísimo más lo que era la parte de adelante que lo que era la pelea que había un poquito por detrás en el grupo se arrancó justo antes de coronar Adrián intenté bueno arranqué yo y me fui detrás de él intentando cerrarle el hueco lo que sí es que es verdad que conforme empezamos a trazar las curvas me pillaron tanto Kamika como Ayuso me pasaron en la bajada porque pasaron arriesgando vaya bajaron bastante más rápido que yo y arriesgando un poquito más no quise arriesgar yo en ese primer tramo que era muy técnico y no sé si recordáis que justo a mitad de la bajada había como una especie de repecho de unos 300 metros ahí recorté la mayoría del tiempo que me habían sacado la bajada técnica y luego me tiré para volver a engancharlos pues ya en la zona más rápida que sí que con la ventaja que tenía de haberla visto bastante estando aquí desde el lunes anterior llevando aquí una semana ya en Mallorca me la conocía bastante bien esa parte de la bajada que era mucho más rápida y en la que si no tocaba freno se podía reentrar bastante fácil conseguí reentrar guardé todas las fuerzas que pude para el sprint porque sabía que al final llegaremos entre todos al sprint y intenté ser lo más rápida y intenté ser lo más rápida que no posible las cosas como son soy sincero intenté guardar todo lo posible para ese sprint al final pues tampoco tenía pues mucho más la verdad las últimas vueltas las hice con calambre al final el tema de de la hidratación de la humedad que había la dureza la calor se juntó todo un poco y fue bastante duro las dos últimas vueltas para mí fueron bastante duras pero aunque sea con calambre ahí conseguimos estar o sea que bien vamos con tanto luego porque ahora voy a repasar lo que fue la clasificación lógicamente vamos a escuchar a Carlos Rodríguez las declaraciones quizá a la Federación Española a la Real Federación Española de Ciclismo pero una última porque después también quiero que hablemos un poco de cómo está yendo esta temporada para ti que lógicamente pues has pasado distintas fases y por suerte te hemos visto rendir a un grandísimo nivel en estos nacionales ¿esperabais una carrera tan rápida y a la vez tan abierta como la que se vio el domingo? porque a mí me sorprendió mucho particularmente pues a ver las campeonatos de España tienen la peculiaridad de hacer esa prueba que siempre es un poco más loca que el resto por el hecho de que por lo general en esta sí que lo hubo porque el Ken Farmer cogió el mando del pelotón desde el principio de la etapa pero por lo general los campeonatos suelen ser una carrera bastante loca con mucho ataque poco control poca gente que quiere gastar fuerza de cara al final y que las avanzadillas suelen ser bastante fructíferas y suelen caminar bastante nosotros la persona esperábamos que fuese una carrera bastante loca sabíamos que en el circuito iba a ser súper selectivo y el día de antes incluso cuando fui a verlo con el resto de mis compañeros ya me lo dejó caer Jesús Hernández que es nuestro director me dejó caer que el circuito ese le parecía durísimo por el hecho de que bajabas conforme bajabas tenías esa zona en la que iba a estar ya todo roto y iba a seguir la carrera a lanzar entraba al circuito en la parte de abajo y empezaba ya a picar desde la meta no había prácticamente un metro llano porque es que no había un metro llano y enlazaba otra vez con la subida con una subida en la que se entraba en una zona un poquito más estrecha y se sabía que se iban filas todos entonces entre las condiciones que había la humedad y como ya he dicho el calor y lo duro que iba a ser el circuito siendo en la parte final de la carrera se sabía que iba a ser duro si lo planteábamos como algo que iba a ser loco pero teníamos ya diferentes bajas que íbamos a jugar al final de carrera y que esperábamos que pudiéramos estar pues eso disputando la carrera y jugándonoslo en la última parte bueno pues la verdad es que yo particularmente disfruté mucho no me esperaba una carrera tan abierta tan abierta en ese aspecto recuerdo y voy a rápidamente solo el podio en este caso vencedor Carlos Rodríguez ya lo hemos dicho segundo Jesús Herrada que no sé cuántas segundas posiciones llevan los nacionales y Alex Aramburu el ciclista del Movistar cerró ese podio con la tercera posición se jugaron segunda y tercera posición al sprint después de que Carlos lo soltara en el último puerto en la última subida rápidamente vamos a escuchar a Carlos Rodríguez las declaraciones que hizo como decía a la Real Federación Española de Ciclismo una vez se había colocado ya el mayor como nuevo campeón de España elite UCI bueno pues yo creo que todo el mundo se imagina como estoy muy contento todo un sueño haber conseguido este mayor lo he luchado mucho desde categorías inferiores y nada ha sido un año como siempre trabajando sacrificándome y dando lo mejor de mí y bueno poder obtener este resultado es algo muy bonito poder llevar este mayor durante este año y parte del que viene yo creo el sueño de todo corredor español y nada muy agradecido al equipo por haberme ayudado a hacer esto posible y nada espero representar este mayor lo mejor posible no se podía saber exactamente unas tácticas porque la carrera iba a estar abierta y también en el equipo solo estábamos Omar y yo así que teníamos que estar pendientes de que no se fuera ningún corredor importante de ningún equipo importante a falta de dos vueltas he visto que era un momento bueno para atacar lo he probado hemos ido cinco corredores y bueno ya la meta ha sido intentar gestionar la fuerza en la última subida intentar darlo todo para para intentar conseguir esta victoria al final al sprint iba a ser difícil no solo por la punta de velocidad sino porque al fin y al cabo puede ser una lotería de posición y demás y si se podía llegar en solitario mejor he tenido piernas así que lo he probado y ha podido ser la victoria de esta manera así que nada muy bonito he podido disfrutar entrando a meta y muy contento de haber conseguido esta victoria a ponernos a trabajar en un principio para la vuelta a Burgos y preparar de la mejor forma la vuelta a España donde intentaremos darle una bonita presencia a este mayor pues ahí estaban las declaraciones las palabras de Carlos Rodríguez al que se le escuchaba emocionado y al que si no lo escuchas pues por lo que hay por detrás que parece la feria la chicharra cantando o sea que calor seguro que lo que decía lo que nos decía Ropero que hacía bastante Andrés Roca Ropero si queréis añadir algo a lo referido a la victoria de Carlos Rodríguez si os llamó la atención algo si la esperabais si no sé lo que lo que queráis añadir Bueno yo diría que iba a decir que me sorprendió pero realmente no porque ya hemos visto sus cualidades en otras pruebas lo hemos visto en País Vasco en otras vueltas de una semana donde ya ha destacado este año pero sí que sí que fue muy contundente su movimiento muy obviamente en el momento oportuno el último paso por Sacreu y no sólo lanzó el el ataque idóneo en plena subida para distanciarse de Aramburu y errada sino que luego hizo un descenso muy inteligente una gestión muy inteligente del espacio que había abierto de los segundos de la ventaja que había obtenido respecto a sus dos perseguidores y evidentemente quedó más que demostrado que llegaba con unas piernas espectaculares y con una fuerza enorme a los nacionales que además supo gestionar y supo mover adecuadamente que eso también es clave porque decía Rupero algo que se ve prácticamente en todos los nacionales no sólo en los españoles la locura en la que se convierte en este tipo de carreras en las que a veces hasta para los propios equipos que tienen números de corredores muy amplios como pasa con Grupama en Francia hasta para ellos es complicado controlar porque hay movimientos muy dispersos muy diferentes a los que se pueden producir en otras pruebas y ahí saber gestionar inteligentemente tus movimientos y tus fuerzas fue clave y eso también lo supo hacer Carlos en el último paso por Sacreo Roca Sí, buen análisis de Andrés que sí la verdad que esperar a la victoria de Carlos realmente lo era porque yo no creo que si alguien que no pudo ver los campeonatos un poco más tarde alguien le dice ¿ha ganado Carlos? no creo que se sorprendiera sabíamos que venían en buen estado de forma yo sí que comenté que va a ser difícil ya que él iba no solo iba a economar pero iba en desventaja y luego en la subida sí que se notó un poquillo como muchas veces cuando se hacía un cortecito la gente parece que miraba un poco más a Carlos y le dejaba un poco más la responsabilidad la gente sabía que venía en buen estado de forma e intentaban desgastarlo pero al final pues eso iba muy bien ya sabemos que es muy bueno y al final no tuvo rival dio un palo muy bueno luego supo mantenerlo en la bajada en el llano que ya sabemos todos que también lo da muy bien y se llevó una muy bonita victoria Ropero ¿cómo se vivió desde dentro esa victoria de Carlos? porque es verdad que parecía que era uno de los favoritos nombres a seguir pero es que su experiencia tampoco es o no tiene una dilatada trayectoria o tiene un respaldo de 70 victorias por detrás o no sé ¿cómo se vivió dentro? yo lo único que sí le puedo añadir a lo que ya bastante bien analizado tanto András como Rocky es el tema de que sabe perfectamente dónde darla y cómo darla hay un corredor que sabe leerlo y yo me di cuenta precisamente en la tercera vuelta al coronel cuando se hizo ese grupito en el Kivan 5 y estaba él con Ayuso con Aramburu y con Adrián si no me equivoco cuando estaba ese grupito de 5 que entraron a la última vuelta destacado fue él precisamente el que justo antes de coronar estaba un poco como quien dice río revuelto y supo mantener el ritmo cuando venía con velocidad de la parte de atrás para llevarse a los que llevase de atrás pero seleccionar incluso más el grupo y distanciarse entonces se le vio se sabe que cada un corredor sabe moverse y se sabe que tiene esas piernas también que tan es para poder hacer esos movimientos porque si no tienes piernas obviamente por mucho que intentes por mucho que quieras no puedes hacerlo pero sabe dónde darla y sabe cómo darla y es algo que cuando uno está a 190 de pulso prácticamente cuesta pensarlo y cuesta saber analizarlo es una ventaja que tiene y obviamente esperábamos que rindiese a un muy gran nivel y es lo que hizo y no sorprendió a nadie yo pienso bueno pues desde aquí lógicamente dar la enhorabuena a Carlos Rodríguez que va a aportar ese mayo de campeón de España durante toda la temporada a ver si el año que viene por lo menos este final de año lo hará con Ineo y a ver si el año que viene lo sigue haciendo o no o dónde bueno eso es otra película Andrés Roca ahí tenéis a ropero para hablar de los nacionales lo que queráis curiosidades de dentro de carrera no sé cosa que queráis adelante si ropero yo quería preguntarte por precisamente por el único puerto y clave en estos nacionales la subida Sacreu si la mirábamos previamente antes de poder disfrutar de la carrera en directo bueno nos daba la sensación de que tampoco era excesivamente larga no tenía una dureza desproporcionada pero después nos dimos cuenta que cada paso por Sacreu convertía la prueba en un caos como tú nos has comentado antes en cada uno de esos pasos sobre todo en los finales y definitivos como no podía ser de otra manera la carrera se movía de una manera u otra y entiendo que desde dentro la concentración debía ser debía ser máxima ya te vimos que tú supiste agarrarte muy bien a la zona candente de la prueba también en los pasos por el puerto que eran los que más movían las posibilidades de cada uno y ahí me imagino que había que estar plenamente pegados a todo lo que pasaba porque Sacreu dio más juego del que a priori se analizaba Sí la verdad es que el puerto no a primera vista no se apreciaba como un puerto súper duro como bien tú has dicho pero eso con el paso a las vueltas la fatiga acumulada el calor y las condiciones que había hacía que la gente saltase pero como palomita literalmente porque es que desde la segunda vuelta ya en la segunda vuelta se había alguna gente que saltaba empezaban a saltar el tema de la colocación es algo que hizo también mucho daño por el hecho de que se entró bastante rápido al circuito justo en la entrada del circuito se estrechaba pero a unos niveles en los que entraba solo un coche no sé si se veía desde la cámara desde el helicóptero cuando se giraba derecha después de hacer una hondonada que era en el inicio del puerto y había una entrada a una zona militar justo ahí era una zona en la que era súper estrecho bajaba un pelín se latigaba y se pasaba súper rápido y empezaba ya a subir la colocación a esos puntos era súper importante era algo que en el equipo lo teníamos ya sabido lo había visto ya varias veces lo había reconocido y sabía que eran puntos los que había que estar adelante y que ahorraría muchísimo desgaste de cara al final la gente que no estuviese atenta o que no estuviese bien colocada a la hora de entrar en el puerto entraba ya al látigo eso si lo sumas además a la zona tan técnica que había al principio del defenso que era una zona con muchísimas recurvas en la que la gente venía ya en latigada y en la que venía de una zona también rápida en lo alto de la subida viniendo ya con todo el esfuerzo del puerto hacía que se latigase más todavía y se rompiese un poquito más el grupo en el momento en el que ya llegaba a la parte de abajo podías llegar a lo mejor de los 10 primeros echar la vista atrás y veías que a lo mejor habían pasado ya medio minuto desde que había salido de la última curva y había gente todavía que estaba en la curva es algo que ahora es que no el propio desgaste de la vuelta iba a hacer que la carrera se hiciese dura y ya os digo yo a modo de curiosidad de curiosidad os dejaré el dato de que personalmente he batido mis récords de una hora de pulso de media que han sido 180 de pulso medio que ahora es que no yo no soy un corredor que tenga tampoco un pulso altísimo lo máximo que piqué en el campeonato si no recuerdo mal fueron 195 pero ya 180 de media durante una hora son unas pulsaciones bastante altas ya os digo depende de cada persona y de cómo está el tema pero me he apretado en casa por ejemplo he estado entrenando bastante bien y he tenido otras ocasiones a lo largo de la temporada en las que me he podido apretar pero el tema de la humedad y el calor que hacía hace también que sube incluso más todavía el pulso y el desgaste fue brutal Roca a mí me gustaría me gustaría preguntarle si en en el último tramo ya no después de la última subida cuando ya se veía que que Carlos ya tenía el oro si el grupito que hay por detrás realmente en algún momento visteis que quedaba alguna opción de medalla porque hubo un momento en el que ellos dos como que empezaban a quedar el segundo porque ya veían a Carlos muy lejos y como que se preocupaban mucho por detrás miraban mucho para atrás y como no teníamos cámara de vuestro grupo en algún momento se pensó a ver si van a estar llegando y todavía estos dos le hacen el lío si porque eran 45 segundos lo que ya Carlos se había despegado Aramburu y Errada empezaban a mirarse de hecho se vio en la tele una ocasión en la que se acercó un coche neutro porque era azul imagino que de Shimano y les decía algo como nada a dos kilómetros como imagino como si querían agua o algo necesitaban algo Errada lo miraba como diciendo este es tonto a dos kilómetros voy a pedir yo agua o no sé es verdad lo miró y le dijo no 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 déjame en paz o algo así pero con la mirada no que lo insultara y es verdad lo que dice Roca que dio la impresión porque no teníamos no teníamos visión de dónde venía ese tercer grupo donde tú venías y donde en teoría venía Chupe porque tampoco sabíamos si venía si se había descolgado el inicio del puerto si no y es verdad lo que dice Roca daba la sensación de que a los mejores que veían llegar al grupo por detrás y estaban reservándose un poco para matarse al sprint lógicamente por las medallas después yo ya os digo en lo personal no vi ningún momento ningún tramo en el que hubiese oportunidad real de coger y de reenganchar el grupo de delante donde se jugaba la medalla también o como ya os he dicho antes es decir que a la hora de coronar el puerto fue Adrián el que coronó en cuarta posición por así decirlo yo en quinta y luego venían justo detrás mía tanto Ayuso como Kamika pero realmente no veíamos yo por lo menos no llegaba en ningún momento tanto a Aramburu como a Errada iban por delante y luego en el momento en el que después de la bajada cuando me abrieron un poco de hueco reenganché no había tampoco una colaboración súper grande Pedrero por ejemplo no pasaba relevo en ningún momento porque tenía Aramburu por delante sí que es verdad que tanto Ayuso como Adrián como el propio Kamika estaban pasando bastante rápido para intentar que por detrás no reentrase más gente porque vendría bueno reentró Nicolau y venía por detrás la gente que Nicolau que entró a falta de un kilómetro y medio o dos kilómetros entró en nuestro grupo pero luego por detrás venía gente como Chupe que yo realmente no lo vi en ese último tramo y que venía cortado de un poquito antes de una parte un poco anterior de la subida al principio de la subida fue donde se hizo el corte por lo demás pues ya os digo yo no llegué a ver 100 de medalla por ningún lado sí que lo pensaba en mi cabeza y decía oye me estoy jugando el top 5 entrar en el top 5 en el campeonato de España pues sería algo bastante bastante bonito pero ya os digo sobre todo conservar ese top 10 intentar hacer lo mejor posible y ver hasta donde llegábamos eh ligado ya a lo que vamos a lo que voy a empezar a preguntarte que que te dijeron en el equipo después de de esa carrera pues estaba bastante contento al final por lo que se comentó eh creo que había sido el mejor resultado que había conseguido el eolo dentro del ámbito profesional con los españoles en un campeonato de España en un campeonato nacional y creo que a lo mejor la mejor posición la mejor posición fue de Juan Camacho hace ya bastantes años no sé si en 2018 creo que fue en 2018 o 2017 incluso pero ya os digo me felicitaron estaban bastante contentos con el rendimiento que había tenido eh sobre todo por el hecho del poco ritmo de competición con el que llegaba y después de haber estado pues entrenando dos meses por casa bueno no hay papel ¿no? ¿cómo que si no hay papel? que si no hay papel digo después de los nacionales que si no hay un papel ¿hay para echar algo? ¿una firmita o algo? ¿un papel para una firma? no por lo pronto no no he no he hablado nada con el equipo todavía no a ver es lo que os digo me dieron la la felicitación por haberlo hecho hecho bien pero al final más que he buscado un resultado para decir oye la renovación tal yo lo que lo que busco y más allá del equipo y de lo que sea lo que busco es mantener intentar mantener este nivel que he demostrado aquí en el campeonato que pienso que realmente es el nivel al que puedo rendir y nada seguir en esta línea intentar hacer lo mejor posible yo por mi parte también pues pedir un poco perdón sobre todo también a los oyentes que están aquí en el en el podcast siempre por estas meses que he estado un poquito más alejado del tema del podcast por el hecho de que no estaba en mi mejor momento que también es la verdad como lo hablé personalmente y por el hecho de que no me estaban saliendo las cosas como yo quería que me saliesen al final he estado compitiendo en diferentes escenarios he tenido diferentes complicaciones después de de Sicilia empezó de una manera bastante buena en la que conseguí el mayo ese de mejor joven estaba bien clasificada general por las bonificaciones del primer día en la escapada pero no pude acabarlo porque estaba con gripe estaba ya con mocos en la tercera etapa acabé y estaba tremendamente muerto iba arrastrado y ya en la cuarta me dijeron que me reservara un poco para el tema de Alpes y en Alpes ya fue donde terminé de explotar ya sea a nivel de físico como de cabeza sabía que iba a ser una vuelta súper dura sabía que no estaba en mi mejor condición y además venía enfermo pero tenían así que participar por cubrirle un poco la espalda al equipo yo al final soy un mandado y siempre voy a hacer lo que me manden y voy a intentar cumplir lo mejor que pueda pero ya os digo no estaba a mi mejor nivel y he estado dos mesecitos separados de lo que es el tema de la competición entrenando por casa cuidándome que ha sido algo que me ha cambiado bastante la mentalidad porque he perdido bastante peso desde que empecé es justo lo que te iba a decir que se te ve mucho más fino y no sé es que casi 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 otra forma no solo en la cara sino también en el cuerpo ¿qué ha hecho? pues llevo dos meses cuidándome con el médico del equipo que me está llevando la alimentación al final Fabián Sánchez es la persona que ha estado detrás de eso y han sido dos meses bastante duros sobre todo bueno la primera semana los tres primeros días lo pasé fatal por el hecho de que es verdad que al final el deportista pues suele comer por encima de lo que realmente necesita ya sea por temas de ansiedad o por temas de presión por temas de miedos de decir a ver si no voy a haber comido lo suficiente de cara a tal prueba o de cara a tal entrenamiento empecé a llevar la nutrición con él que es la misma persona que se la está llevando durante estos años a Fortunato que a Fortunato pues lo salís ver adelante siempre disputando y bastante bastante fino y el tema está en que ha sido ese último detonante que me ha ayudado a bajar un poco de peso a seguir rindiendo como rendía antes con ese peso que he perdido porque realmente no he perdido fuerza como tal y que me está enseñando a comer un poquito más variado que era algo que no hacía antes Rocky lo sabe de primera mano que algunas veces me ha visto comer y tenía una manera un poco peculiar ya pueda ser pues yo que sé por poner un ejemplo hay veces que para cenar en vez de hacer una cena como una persona normal y corriente pues yo que sé un poco de proteína diga así unas filetas de pollo o un pescado y un poco de verdura una cena ligera y normal y corriente pues a lo mejor podía echarme dos cucharas de Nesquik y con la leche puleba más que la echaba leche y puleba más de esta energía y crecimiento para los críos chicos y unos cuantos cereales de Cornflake podía ser mi cena durante una semana ya sea día de entreno duro al día siguiente o día tranquilo eran cosas que dentro de mi alimentación pues me estaban desvariando y sobrando un poco a la hora de querer rendir y sobre todo eso el tema de optimizar un poco el tema del uso de hidratos de comer bien de comer variado de meter más proteína y nada de conseguir confianza de estar en casa de entrenar bien de cuidarme de descansar bien y cambiar un poquito toda esa rutina han hecho que de ese pasito adelante que vuelva a coger esa confianza también que a nivel personal pues necesitaba de cara a intentar poder estar adelante y al final aunque no tuviera ritmo de competición he estado haciendo bastante trabajo también detrás moto en casa tanto con mi padre como aquí estos últimos días con algún amigo de Marina de mi pareja he estado aquí por Mallorca apretándome también detrás de la moto de cara estos últimos días y han sido cosas clave que en la preparación me han venido muy bien para poder rendir pues la verdad es que me parece fenomenal me parece fenomenal que lo digas que lo cuentes porque lógicamente no hay que pedir perdón por nada porque eres un profesional y has decidido pues eso centrarte en lo tuyo que es lo que es lo que tienes que hacer yo me alegro mucho ya te lo he dicho personalmente y me alegra verte lo que estás haciendo ahora que es sonreír sobre todo y ante todo tenemos que hacer un parón pero si queréis alguna rápida no rapidísima Roca Andrés hacemos un parón y terminamos lo que son los nacionales repasando rápidamente el resto de clasificaciones y nos ponemos con el tour también nada yo simplemente la verdad es que me alegra mucho volver a escuchar a Ropero en el podcast precisamente por esto por lo humano y cercano que es siempre que está con nosotros en la goma y los detalles que nos cuentan siempre tan interesantes y desde el punto de vista de un profesional pero por supuesto también y mucho más importante de la persona que hay encima de la bicicleta y creo que nosotros los aficionados al ciclismo y todos los oyentes nos alegramos mucho cuando puedes acompañarnos porque estos momentos de sonido radiofónico vinculado al ciclismo de Granada merecen mucho la pena la verdad es que sí Roca yo por mi parte pasamos ya para el tour pero ha explicado todo a la perfección parece que hubiéramos vivido nosotros el campeonato desde dentro porque no ha hecho un análisis realmente bueno sí la verdad es que esto es lo que mola y el otro día cuando él me dijo cuando quiera pues yo lógicamente también hay que repasar la victoria de Carlos Rodríguez pero es que si tenemos aquí a una persona que no solo ha vivido la carrera desde dentro sino que hasta falta de no sé 20 kilómetros o estuvo disputando ese ese top 10 pero hasta falta de 20 kilómetros estaba dentro también de ese grupo cabecero pues lógicamente la mejor forma nada agradecértelo y lo dicho vamos a hacer una pequeña pausa un pequeño parón y vamos a volver repasando esas clasificaciones de los nacionales en las distintas categorías y poniéndonos ya el modo Tour de Francia para las próximas tres semanas nada volvemos en dos segundos